ok ya hemos las aflojas no se agite es un poco de agua salada para ir y y y y y y y y y buenos dias que lo trae por aca ah entiendo eh si el dolor de oido puede ser muy fastidioso asi que lo entiendo perfectamente bueno vamos a controlar y vemos que tenemos que hacer a ver a ver el otro déjame controlar el otro por favor no 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 nada bien nada bien ay esta super super irritado si tiene una fuerte infección si esta todo hinchado irritado y probablemente tenemos que poner el antibiótico sin duda pero sobre todo lo que vamos a hacer sobre todo usaremos esto a la final ah si como ven aca esta es una llama es una llama es un bastoncito para limpiar los oidos que se enciende con un poquito de fuego pero no quema no se preocupe le estoy diciendo que no se va a quemar confia en mi soy una profesionista luego ponemos el baston y lo encendemos en sus oidos tranquilice vamos a hacer algo antes de usarlo limpiemos un poco la zona y pongamos un poco de analgésico de esa manera ahora el dolor se le va a calmar le voy a quitar el exceso de cera le voy a aliviar el dolor y luego hacemos esto ya verá que no le va a doler y le van a quedar limpiecitos esos oidos a ver no se agite no se agite es un poco de agua salada para ir poniendo mas flojito el serum esta super super duro ya luego colocamos otro poco vamos a secar un poco ya quédese quietecito que no le va a doler ya quédese quietecito quédese quieto quédese quieto y y ya ok ya hemos has aflojado un poco muy bien muy bien en este momento usaremos la pinza para quitarle y 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 todo lo que le he quitado en su oído es demasiado vamos con el otro debe estar ya mas suave a él creo que le duele se lo creo vamos hablando por acá ok ok muy bien ok ahora vamos a usar la pinza para quitarle todo lo que hemos ya escarpado bien y 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 el dolor también se lo va a pasar bastante rápido y 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 esto donde dice stop esta parte aca va a evitar que el fuego le llegue a la oreja ok no se preocupe esta en manos de una profesional ok comencemos a hacer este tratamiento ok asi que pongase comodo y pongame el primer oido para incendiarlo nooo tranquilo no le va a suceder nada siéntese y pongamelo ok llego el momento no se preocupe que esto va a evitar toda la ceniza caer aca asi que tranquilo ponemos la proteccion para su oido perfecto iniciamos perfecto y relax relax Gracias. 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 Bueno, para la próxima se recoge mejor el cabello. No se preocupe que vuelva a crecer, ¿le ha dolido? Ya está terminando. Okay, prepárese para el otro oído. Y recódese bien el cabello entonces. Ok, vamos con el otro. Ya se ha recogido bien el cabello. Ok, entonces iniciamos. Relájese. 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 Gracias. 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 Esta vez he salvado su cabello. Me alegro. Falta poco poco. Gracias. Ok, controlemos cómo quedaron esos oídos limpios, limpios. Ok, déjenme revisar esos oídos. Limpios, limpios, le voy a colocar un poco de antibiótico para que le alivie el dolor y se le quita el estrés en los oídos, ok? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ahora le voy a quitar un poco el estrés en los oídos. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Limpios, limpios, limpios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le han quedado perfectos esos oídos Bueno, ha sido totalmente un placer haberlo atendido hoy Si vuelve a tener problemas con sus orejitas No dude en regresar por acá Espero que se sienta mucho mejor Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!